Soy Carlos Cano y te doy la bienvenida a esta asignatura de Servicios en Administraciones Públicas, dentro del grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios que está realizando. Yo he trabajado durante cuatro años en la Administración Pública, en concreto en la entidad pública empresarial Red.es, primero como Director de Operaciones y después como Director General. Desde Red.es se prestan muchos tipos de servicios a toda la Administración Pública, tanto a la central como a las autonómicas. Actualmente trabajo en Ericsson, una multinacional sueca, europea, donde dirijo un departamento global de Servicios Profesionales. La mayor parte de mi vida profesional he estado en el mundo de los servicios, en el ámbito de la tecnología y ese va a ser el foco que voy a poner en la asignatura. Entrando en materia, quiero compartir contigo el temario que vamos a dar en esta asignatura, revisar el calendario que tenemos por delante y la manera de evaluarla a lo largo de este cuatrimestre. Todo esto lo tienes condensado en la guía docente de la asignatura, que está accesible en el aula virtual. El objetivo que me propongo es que termines la asignatura sabiendo cómo está organizada la Administración en España, la Administración General del Estado, la Administración en las comunidades autónomas y en las entidades locales. Que sepas qué son las cartas de servicios en las administraciones públicas, que conozcas cuáles son los principales retos de las diferentes Administraciones en lo relativo a la oferta de servicios públicos. También que sepas acerca de la normativa relacionada y los derechos que asisten a los ciudadanos. Comenzando por el temario, la asignatura va a constar de cuatro temas. El primero, la introducción a la Administración Pública en España. El tema número dos será los servicios en la Administración electrónica. El tema tres, la transformación digital en la Administración. Y el tema cuatro, los retos que tiene la Administración mirando al futuro. Para cada uno de estos temas dedicaremos dos semanas, una de presentación teórica y una de práctica. El tema tres lo extenderemos a dos semanas de presentación y dos puntos de práctica. Quiero dejar claro que un gran peso de esta asignatura semipresencial lo tiene el trabajo personal o en equipo. Para cada uno de los cuatro temas tendrás que hacer un trabajo, ya sea individual o en grupo, y presentarlo. En cuanto a la manera de evaluar, los criterios serán los siguientes. La elaboración y presentación de trabajos con una calidad mínima supone cinco puntos de la nota final. La calidad de los trabajos puntúa sobre un máximo de dos puntos. La participación en los foros y la calidad de esa participación puntuará un máximo de tres puntos. O alternativamente, habrá un examen teórico donde también se podrá puntuar esos mismos tres puntos. Bienvenido a esta asignatura, espero que la disfrutes.